hola bros como están aquí con otro videito un poquito corto para ascender a este gran personaje corvus ahí lleva la rango 5 vamos a detenemos todo si tenemos todo preciso así que ascender bien ahí vamos a ver si tenemos ISO suficientes para ascender a este corvus no me salió la gema el despertar de 4 de corvus pero que es al lado pero no importa ya saldrá en algún momento igual lo vamos a hacer poderoso a este vamos a utilizar esto por mientras ahora va a salir conexión de red seguro ya ves esa vaina acaban tiene que arreglar eso ya cuando lo harán no se vamos vamos a buscar macizos tendremos uno para subirlo a ver su madre son las tres y tanto de la mañana si no duermo soy medio noctámbulo a ver tenemos si suficiente suficiente sobrado si soy medio noctámbulo aparente no es ferato vamos a ascenderlo vamos a ascenderlo vamos eso eso sobrado vamos ahí asciende eso vamos y sigamos sigamos más de los ISO fuertes si metemos ISO pequeños su poder sube mínimo aunque no lo crean que me trata de meterle siempre fuertes de los grandes vamos ahí vamos ya está ahora si rango 5 vamos eso fotito fotito ahí está ahí está bueno esto fue solamente este acuérdense un vídeo no más para ascender a corbus así que espero les guste es un vídeo corto no más corto corto no más para para ver cómo ascendemos a este a este pata corbus bueno creo que recién voy a ir a dormir si son tres y tanto así que ya saben bros por favor suscríbanse dejen su like y que no les cuesta nada pues no dejen like comenten cualquier cosa estamos ahí ese todo ese todo ese todo ese todo amigos